El aniversario de la Junta de Vecinos Conociendo y respaldando el proyecto de ampliación de la sede de esta Junta de Vecinos Y también, naturalmente, aprovechando de presentar a nuestra gran carta a la Alcaldía de Concepción Para el proceso eleccionario de este año, Emilio Armstrong Así que, muy contento por el cariño y el recibimiento en general de la Asamblea Y en particular de la Asamblea hacia Emilio Y muy contento, naturalmente, por haber podido compartir con toda la gente de este tan querido barrio de Santa Sabina A quien tanto cariño y tanto trabajo le ha legado también mi familia